El PRI fue el segundo en poder en México al presidente por 71 años y tuvieron mucho poder y fueron el más importante partido político en México por muchos años. Y Calles fundó el PRI en 1929 y este año lo empezó. En 1934 Calles tuvo mucho poder en México. Sí, en el gobierno y los políticos. Y el PRI le gustaban relaciones de la clase baja y los oficiales del gobierno. Y fue mucha corrupción en el PRI con sobornos. Y le cobran a personas por usar el espacio público. Y robó dinero, sí, robó mucho dinero a personas en las clases y el gobierno. Y muchas personas no les gustaba el PRI y creen que el PRI no fue muy importante. Porque ellos son muy corruptos y muy... Muy corruptos y qué. ¿Cuál es la palabra en inglés? ¿Sobre controlaban la población? Sí. Ok. Y el presidente ahora, Enrique Peña Nieto, el sexenio de él empezó en 2012. Y él no le gustaban las viejas formas del PRI y quiere cambiar las formas. Y él tuvo un pacto de México cuando los partidos políticos cruzarían y pueden hacer más. Un minuto más. Y el PRI... Muchas personas piensan que el PRI puede recuperar poder en México. Puedo... 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 Pero... No sé... No saben... Que es verdad o no. Es todo que lo tengo. No. No. No.